Merkel defiende la integridad territorial de Ucrania. La canciller alemana le dio un espaldarazo al presidente ucraniano Petro Poroshenko. Alemania y Europa no reconocerán la anexión de Crimea por Rusia. Durante la visita de ayer a Ucrania, la víspera del Día de la Independencia, la canciller alemana insistió en su entrevista con el primer ministro Arseniy Yatsenyuk en la necesidad de impulsar una solución negociada al conflicto armado. Propuso el control internacional de la frontera ruso-ucraniana. Mientras, aumenta la presión militar de las fuerzas ucranianas sobre Donetsk, en poder de los insurgentes prorrusos. Hubo al menos seis muertos civiles por bombardeos aéreos en el este de la ciudad, tres de ellos de una misma familia. A primera hora de ayer, violentas explosiones sobresaltaron a los habitantes del feudo de los insurgentes. También quedó dañado un museo de historia regional. Fuego de artillería causó daños en diversos edificios y en el estadio de Sadkar, el único con categoría UEFA de cinco estrellas de toda la Europa del Este.